Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. Gracias, Presidenta. Quiero agradecerle a todos los pueblos de España, a todo el Partido Popular, a todos los presidentes autonómicos y, por supuesto, a las dos personas que me acompañan aquí como alcalde de Madrid y presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Amigos y amigas.